¿Qué hiciste el 14 de febrero? Mmm... ¿Esperar a que fuera 15? ¿Qué? ¿No me juzgues? Habitantes de YouTube Facebook On Twitter ¿Qué onda enamorados acaba de pasar su día? Y de seguro te quedaste pobre y sin dinero de nuevo Y yo sé que a tu novia le encanta engordar con chocolates Bueno, no solo con chocolates Bueno, tú me entiendes Solteros no se me agüiten porque no salieron con nadie No se me agüiten porque nadie los invitó al cine No se me agüiten porque no comieron una pizza en forma de corazón No se me agüiten porque nadie les regaló nada Neta No se me agüiten Total No se necesita de un día Para celebrar el amor Porque todos los días Todos los días Son especiales Ay, qué bonito No, en realidad es un discurso que usamos los que no tenemos pareja Ya tú sabes Tú también lo has dicho Y hablando de parejas, considera lo siguiente Existe esta onda de seguir buscando la media naranja O sea, como la persona perfecta Ideal Y ok, no te vas a lanzar con cualquiera Bueno, sí, muchos lo hacen Testimonios en Facebook En tu escuela En Snapchat Chécalos Hay un buen de historias Hiper sad Gente sad Sí, tírenlas al río Porfa El punto es que se llega a un grado de buscar a una pareja tan perfecta Una persona que aguanta todo Que lo tiene todo Que me tiene que comprender en todo Ay, claro Y que además esté buenón O buenona En su caso Mi amigo o amiga Si buscas a alguien así Creo que el ente que estás buscando No es real Eso de abrazar y Besar a alguien Bien chido Pero imaginario No está cool Respecto a esta idea Al Y Chewbacca podrían ser personajes más reales Mucho más reales Pero ok, 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 ok Ok Respecto a tu alto grado De imaginación Hay problemas cuando queremos a alguien perfecto Pero lo queremos conseguir de manera inmediata y fácil Ojo El corazón no funciona con wifi No es inmediato Funciona más bien Como tus datos O sea Te cuesta Es más lento Y depende del procesador En este conflicto de buscar a la persona ideal Versus persona real Checa Lo siguiente No busques medias naranjas Busca personas completas No a medias Aunque el amor no te garantice que precisamente una relación tenga que ser con naranjas Una relación puede ser entre una sandía y un chayute Un melón y un cacahuate No tenemos que ser iguales Pero sí Coincidir en lo que es vital Y eso sí Que la persona no vaya en contra De tus principios Como novios o parejas podemos ayudarnos en diversos momentos Es bien bonito Sentirse apoyado Pero no siempre seremos la solución a los problemas de la persona amada Ey tranquilo Somos personas Somos pareja No superhéroes No te mestreses No siempre vas a tener la solución Pero sí Debemos estar abiertos a escuchar y acoger a quien amamos Acogiendo al amado o a la amada Aun en nuestros límites Le pone un sabor distinto A tus problemas Una buena pareja no significa que siempre estén de acuerdo en toooooooodo Que coincidan en toooooooodo Obvio Checa que existan clics con tu peores nada Pero a veces las diferencias ayudan a conocer otro mundo Otras formas Y no te asustes No tienes que estar de acuerdo con tu pareja en todo Para llevarte bien Pero sí puede respetar su toque personal El amor no es como el álgebra Gracias a Dios Sí de por sí es un panchote Esto del Cora Pero el corazón no siempre es calculador Mi amigo o amiga no quieras preverlo todo Saberlo todo Sí ten objetivos Ten metas Pero no quieras controlarlo Todo Vive Descubre Y sorprendete Dios es un tipo lleno de sorpresas Y más en el amor Dile que termine Tus deseos de amar Para hacerlo mejor No quieras saberlo todo Antes de vivirlo Solo mantén vivo el deseo De sorprenderte Me suena a canción de Disney O algo así Cosas buenas se construyen Nada se den automático O por una falsa obligación De que la persona debe saberlo todo Y aguantarlo todo Por amor Ten en cuenta que tanto él y ella Son personas que fallan Los dos Pero que aún así Pueden compartir Felicidad No existen las parejas perfectas Solo Las que se aman O al menos lo intentan Por favor Más amor Y menos Instagram Eso es fácil Ey Más congruencia Si También en redes sociales Pidamos a Dios que ilumine Lo que sentimos Antes de actuar Al momento de actuar Después de actuar También Cita Que su luz brille delante de los hombres Para que al verlos a ustedes Glorifiquen Al Padre Que está en el cielo Porque no la neta No siempre glorificamos al Padre Cuando decimos Amar Que su luz brille delante de los hombres Tu corazón fue hecho para amar Para brillar No Para las migajas Recuerda que tú Puedes ser la promesa de Dios En la vida De alguien más Comparte este video Lancemos la red juntos Te recuerdo que si lo compartes La pesca Engorda Como tú Cenando en los tacos El 14 de febrero Y porfa Enchúfate en todas nuestras redes sociales Dale like a la página Síguenos Please Hey por cierto Si te gusta alguna cita bíblica En relación a estas ondas del amor Compártela en este video Escríbela Le puede servir a alguien Yo soy Danny Boy Y nos vemos el próximo miércoles Bendiciones Mil ocho mil Chao Subtitulado por Jnkoil